hola qué tal gente de youtube soy nuevamente tf coyote f1 y aquí les vuelvo a traer otro vídeo review de mis automóviles de colección y el que ahora vamos a ver es uno que compré hace algunos años atrás en el persa bio bio así es y se trata esta vez de el bmd 120 y versión welly y bueno pongo aquí la cámara y vamos a empezar bueno aquí pueden ver este hermoso auto hatchback deportivo como pueden ver esta unidad es de color rojo tal como le dije esta es versión de la marca welly una marca que fabrica auto a escala como pueden ver este yo ya les conté que es de color rojo y pueden ver por ejemplo entre sus detalles podemos ver que la parrilla frontal tiene posee su radiador su otro radiador de acá abajo de sus luces su logo de bmd que está ahí su placa patente o placa matrícula como quieran llamarle dice claramente bmd 120 y también podemos ver que los cristales de las ventanas son absolutamente transparentes podemos ver que los rines son de color gris podemos ver también ahí también podemos ver la tapa del depósito de combustible y podemos ver sus espejos retrovisores su limpia para brisa también podemos ver aquí la parte trasera tiene el logo de bmd sus luces su otra placa patente de bmd 120 y hay una leyenda 120 y que también dice eso su tubo de escape todo lo que entienden de este vehículo además como la gran mayoría de los de los autos a escala sus puertas pueden abrirse simulando que fuera un auto real y ahí pueden ver los detalles del interior como lo son el volante los pedales los asientos la palanca de cambio el freno de mano la radio la guantera todo lo que entienden de este vehículo muy muy lindo muy bello este automóvil y además podemos hacerlo hacia atrás y hacer que ande solo porque este vehículo tiene el movimiento a fricción y me encanta demasiado este auto así que para mí es 100% recomendable para mi 100 ya le dije es 100% recomendable este automóvil si alguien desea comprarlo pueden comprarlo pueden comprarlo en el persa bio bio o bien en tiendas y en cualquier color se lo recomiendo al 100% y en especial a los fanáticos de la marca dmd bueno eso fue todo ya no tengo nada más que decir espero que le haya gustado soy tf coyote f1 nos vemos en otro vídeo review que esté todo bien cambio y fuera chao